Si tú tienes una progresión de acordes y usas la tónica en todas, es muy ortopédico, digamos así la melodía, ¿vale? Entonces cuando pasas de uno a otro acorde, no siempre se usa el grado 1, sino que puedes usar el grado 1, y en el siguiente el grado 3, y en el siguiente el grado 1, y en el siguiente el grado 5, pero una buena lógica que se usa en Voice Leading es usar la nota más cercana que tienes para unirla melódicamente y que tenga balance la melodía. La nota más cercana de la siguiente triada, hablando de la melodía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos triadas, tengo Sol mayor, y voy a quitar aquí un vibrato que tengo, espere. Vale, vamos ahí. Si yo toco, por ejemplo, Sol, y Do, y Fa, ¿no? Entonces, si yo toco el grado 1 de cada uno, si los tengo por aquí sería Do, Fa, Sol, es un poco obvio, ¿no? Entonces, mira, si yo estoy en Do, yo puedo tocar el grado 1, bien. Ahora, puedo hacer una línea que sea, esa es la tercera de Fa, ¿vale? Estoy en Fa. Y luego puedo tocar el grado 1, que es Sol, y luego el grado 1, ¿no? De Do. Entonces tengo... Y luego termino en la tercera de Do. ¿Ve? No suena mal. Do, luego paso al Fa y toco la tercera de Fa, que es La. Y luego... Sol. Y toco un Mi, que es la tercera de Do. O sea que, si hubiera armonía, yo tendría... Entonces yo toco esto, ¿no? La tercera de Fa, 1 de Sol, y tercera de Do, miren, ¿eh? ¿Ve? La tercera de Fa, grado 1 de Sol, y tercera de Do, ¿vale? Ahora, si yo toco puros grados 1, Le falta algo, ¿verdad? Es como muy obvio. Entonces tengo que hacer, por ejemplo... La tercera. Tercera de... Si es tercera de Sol. Y grado 1 de Do, ¿no? Ahí se siente que termina todo. La quinta. Quinta de Sol. Tercera de Do. Esto no está mal, miren, ¿eh? Lo que voy a hacer es tocar el Do. Luego voy a tocar la tercera de Fa. Perdón. Déjame pensar otra cosa mejor. Bien, bien. Voy a tocar Sol, que es la quinta de Do. Do, que es la quinta de Fa. Y luego voy a tocar el Re, que es la quinta de Sol. Y luego Mi, que es la tercera de Do, miren. Pero lo loco es que yo al hacer eso, la melodía va así. ¿Ves? Y es un voice leading, porque voy subiendo en el mismo sentido. Y son diferentes grados de la triada, de cada triada de la progresión. No es el mismo grado en cada triada. Entonces, acá empiezo con la quinta de Do, ¿vale? Miren. Ahora voy a la quinta de Fa. A la quinta de Sol. Y luego tercera de Do. Quinta. Quinta. Tercera. Tercera. Grado uno. Grado uno. Grado uno. Eso es interesante. Puedo hacer una línea larguísima. Mira. Cinco. 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 Tres. 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 Cinco. Tres. Es interesante. Tres. Tres. ¿Vale? Entonces, el grado uno es importante, pero los otros grados también. Entonces, puedes usar los que quieras, si no quieres sonar tan monótono, puedes ir cambiando los grados de cada triada en tu melodía, ¿vale? Voy a hacer un último ejemplo interesante que se me ha ocurrido ahora en el blues. Por ejemplo, hay gente que tiene el blues por aquí, cuando hace el Sol. Y luego va al Do, exactamente igual que esto. Y luego al Re. Y luego Do. Y luego Re. Se usa muchísimo, pero ves que es lo mismo, ¿verdad? Tres. Sí. Y luego. Y luego. Y luego. Se usa. Y luego. Y luego. Y luego. Y luego. Y luego. Yo lo he matizado, pero es un recurso que así ya no suena tan impostado, ¿verdad? He usado como que la misma figura en los tres acordes dominantes Vamos a ver, Raúl, ¿esto que estás haciendo en sus terceras, quinta, etcétera, también se puede hacer con acordes sustitutos? Los acordes sustitutos son unos acordes específicos, ¿vale? Y por supuesto, porque todos los acordes tienen sus grados, ¿vale? La idea es que tú hay un concepto que te ayuda mucho a tener balance cuando pasas de una nota a otra en la melodía Y es sencillo, se llama Voice Leading Y una de las ideas es, si estás bajando, para que el flujo de esa melodía siga bajando Vas pillando la nota más cercana del acorde, ¿vale? Y bueno, que tenga sentido también, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tú tienes un dominante sustituto Imagínate que tienes Re Y luego bajas a Re bemol Y sería el sustituto que va a esto, ¿no? Y llegas al Do O sea que tendrías esto Y en este En este sustituto Tú tienes esto de aquí Y si en el acorde anterior tienes Y luego tienes Y luego 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 Cuando pasas del Re A este de aquí Y pasas al Do Entonces Fíjate, acá tienes estas notas en común ¿Vale? O sea que estás aquí ¿Viste? Son notas cercanas Mira, yo toco esto, voy a tocarlo Mira Está cerca, ¿verdad? Está en medio tono, ¿no? Voy a tocar una cercana Esta Es nota común entre las dos Esta es la oncena de Re Y es la oncena aumentada de esto ¿Vale? Y luego es Es el quinto grado de Do O sea que puedes usar esa nota toda la noche Mira Eso es voice leading Entonces No hay otro misterio Es decir Escoge las notas más cercanas Para que tus progresiones tengan más sentido ¿Vale? ¿Vale? O sea que puedes usar esa nota toda every